Recuerdo haber hablado con Juan Bubiloski, que me dice, el cielo está diáfano, es un día completamente despejado, es un día hermoso, y dije, Juan, no me puedo haber mentido, no me puedo haber engañado de esa manera, sería una decepción enorme, así que contame cómo evolucionó el humo durante el día. Y yo creo que a partir del mediodía empezó a percibirse ese, así como, clima londinense, y acentuada la tarde, alrededor de las 4, 5, 6, ya directamente era una cuestión que afectaba la visibilidad de manera increíble, y particularmente a mí, la respiración, porque me picaban los ojos y la garganta, más allá de que muchos decían que no tenía absolutamente nada de tóxico, que era simplemente una quema de pastizales. Claro, si bien acá en la capital se sintió, tal vez, más en el río que dice Juan, ya más temprano que el mediodía se habían cerrado las rutas 9 y 12, como para evitar accidentes. Ahora, ¿no se puede buscar al tipo que está quemando el pastizal? Detuvieron a dos. Ah, ¿y que eran propietarios de campos? No, no especificaron mucha más información que esta, que es que detuvieron a dos personas, a las que encontraron quemando pastizales en la zona donde habría empezado todo esto que fue en el delta del Paraná. Ahora, ¿cómo hacen para prender fuego un pastizal así de fácil? Yo quiero prender fuego para un asado y me suda el trasero de los nervios porque creo que no me va a prender y muchas veces no lo logro. ¿Cómo hacen para prender fuego? Que se te queme prende fuego todo el pasto de un campo, porque además no es pasto seco, es pasto, es pasto. Y debe ser más húmedo que seco, no tengo idea, habría que preguntarle algún... ¿Chacadería? ¿Algún chacadería? 7 y 6, otro temita con respecto, que no está en la tapa de los diarios, a ver, déjame ver, que me enteré también por sufrir un retraso en el vuelo, en el día de ayer casi todos los vuelos que pasan por sobre la Argentina estuvieron detenidos por más o menos dos horas. ¿Por qué? Porque en el, creo que se llama CCR o CCE de Córdoba, que es el Centro de Control de Tránsito Aéreo de Córdoba, se cortó la luz. Entonces se cortó la luz y ya no había nadie que controlara el cielo de la Argentina de todos los vuelos que pasan por esa zona. Entonces, este, estaba yo sentado en el aeropuerto esperando y veo que el piloto de repente se acomoda y se pide un cortado. El piloto que había bajado del avión y le digo, eh, sí, hola, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué hacemos? Y me dice, este país es increíble, está cortada la luz en Córdoba, en el Centro de Control de Tránsito, así que es imposible, es imposible volar, nadie se puede mover. Estamos todos los aviones en el piso y hasta que no vuelva la luz en Córdoba, no se puede... ¿Qué pasa María? Qué raro está Fernando ahí. Sí. Hola María. Chicos, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Me vine a llevar el termo. ¿Y qué termo? El termo de Fernando. Ajá. ¿Y está acá el termo de Fernando? Hola. Y Fernando, era al revés, vos estabas acá y María en tu casa. Bueno, una vez puede ser diferente, ¿no? ¿Cómo andás? María, quédate ahí, ¿qué haces, Scott? Bien, ¿vos? Bien, confío, me levanté. Ayer estuvimos haciendo un asado acá en casa a la noche, vino Sebastián Ortega a hacer un asado. ¿Él lo hizo? ¿Semastián? Sí. Trajo el carbón, la carne. Ah, mirá que es una linda modalidad esa que nunca se me había ocurrido, invitar a alguien a que te haga el asado. No, se le ocurrió a él, ¿eh? Ajá. Se le ocurrió a él. Habrá pensado, viste, que... Claro, no confío en el asado del puto, cosa que yo puedo dar fe que hace grandes asados. Y vino y dijo, yo llevo todo, entonces trajo maderita, trajo carbón, trajo... Hasta trajo sal, sal parrillera, lo que me acuerdo, ¿no, María? Sí, Fél. Sí. Hizo el asado y estuve afuera con él en la parrilla. Yo ya estaba, andaba medio flojín. Y esta mañana, a las 4 de la mañana, ya me levanté y tenía una rosita de fiebre y entonces dije, no, mejor guardarme porque esto puede empeorar. Viste que lo feo acá, como decía mi abuela, es la recaída. Es lo peor, es lo peor, lo peor de la vida. Y María, vos también andás medio mal. Sí, este, ayer ya estaba desde la mañana. No habrá un... No tendrán un virus intracasa ustedes. Sí, eso es muy probable. No, el cambio de clima. El cambio de clima. Sí, tiene los ojos, María, así como achinados. Pero anoche me dio, Fernando, este, medicamentos y me pasó bastante la... El dolor de la garganta. ¿Te pasó el enfermado o te pasó...? Me pasó el dolor. Te pasó el dolor. Viste ese dolor que te da acá. Sí. María. Sí, Fer. Ahora volvé con el termo, porque yo me voy a quedar en cama con el termo lleno de té. Sí. Y después te vas a este... Y te voy a la vía de lina. Mi socio te llama un gorlero para que te vayas a la casa de la gallega, de las telas. Sí. Para comprarlo de lisa. Sí, de lisa. Sí me faltan los... para hacer los voladitos. Bueno, y después, en ese viaje, cómprate para los dos una cosa que se llama cura. Cura. Ah, sí, sí, unas pastillas para la gripe. Cura. Sí. ¿Cura se llama...? ¿Es un remedio o es un...? No, es un remedio. ¿O es una cosa casera? No, no, es un remedio. Es un remedio que se llama cura, que es bastante bueno. ¿Cura o decirle una cosa similar al farmacéutico? Viste, ahora me tienen las pelotas llenas con los genéricos. Con los genéricos. Con los genéricos. Decirle que estamos apestados, ¿viste? Con el cambio de clima, que estamos con un poquito de fiebre y con un poquito de mocos y un poquito de, así de, en principio así de resfío, barra gripe. Sí, querés decirle así, decíle, andamos y le pones el... Ahora Lucas te graba el efecto en un grabador y vos decíle, señor, mire, vengo de lo de Peña, estamos así. Y María, ¿cómo te sentís mal? No, no, este... Yo tengo que cuidarme también con este cambio de clima porque hace mucho frío. Y hay que estar... En Perú no hay tanto cambio de clima. No, no, en Perú es 15, 16 grados, época de invierno usas campera. Estás con un pullover, como le dice acá, una chompa que le decimos a los otros. Un recuerdo, un fabricante de camperas en Perú se muere de hambre. Y sí, 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 allá no se usa campera. No, no, y en invierno, en verano es 25, 26 grados y te baja el mar, estás cerca del mar. Ah, es muy temprado, tampoco es que te morís de calor en verano. No, no, no. Todo es siempre la misma temprada. Siempre es la misma temprada. Pero entre 15 y 25. ¿No baja la humedad del 90%? No, hay mucha bruma. En Lima. En Lima, claro. Sí, sí, porque hay mucha humedad en Lima. Mucha bruma. Lima es muy brumoso. Es más, yo te estaba escuchando recién muy por encima algo que decías del tráfico aéreo. Sí. En Lima siempre está muy jodido entrar. Ajá. ¿Qué pasó con el tráfico aéreo? Que ayer, sé que se demoró el vuelo dos horas. ¿Dónde fuiste vos? A Mar del Plata. Y el, porque el centro de control de tránsito aéreo de Córdoba, al centro de control de tránsito aéreo de Córdoba, se le cortó la luz. Y así de, imprevisto como está todo, no tiene ningún backup, no tiene nada. Entonces, de repente, por dos horas, sobre el país no hubo, en toda la zona que tiene influencia ese control de tránsito, no hubo quien controlara el tránsito aéreo en el país. Y Cristina, con los dos micrófonitos, a lo mejor a los gritos podía controlar. Sí, claro. Usted baje 300 metros, usted hacia allá, rumbo 050. A autoridad no le falta. Pero bueno, no, no lo hizo, y entonces el avión estuvo en tierra hasta que se volviera la luz. Bueno, a todos los que hoy me conocen, por ejemplo, hoy tenía taller de teatro. Yo, yo hago taller de teatro porque no quiero perder la gimnasia, es muy importante, ¿no? ¿Con quién haces? Con María Luisa Gingos. Ah, no sabía que estabas yendo de ella. Sí, voy de ella. Así que, si María Luisa está escuchando, María Luisa tengo fiebre y no me voy a mover de casa. Al señor Lanata también se me está escuchando que tiene una reunión a las 18 horas. Te voy a cagar, Jorge, lo haremos por teléfono. Y a todos los demás que me estaban esperando, lamentablemente me voy a quedar en casa guardado. Para sí, mañana, espero mañana ya arrancar. Tengo mañana función a la noche, radio a la mañana. Así que mañana espero, me voy a mentalizar para hoy cargar muchas energías. Voy a tomarte de ginseng, ginkgo, biloba, cartígalo, carlos de furo de río, tiburón. ¿Esperma de ballena? No, eso tengo mi necesito. Sí, este... Y cuida la voz que te esperan cuatro días árboles. Por eso, por eso. El miércoles a la mañana, ratita de fiebre, dije no. Mejor atacarlo cuando es cachorro, viste, que después se pone adulto el toro y te clava las altas en algún lado, entonces, no, mejor no. Che, me llevó una carta tuya a Al Pacino, ¿es verdad? Sí, sí, sí. Le escribí una a Al Pacino y otra a Pinocho. Le dije que quería quedar duro como él. Eso es más fácil. ¿Cómo, Juan? Nada, solo quería darte una... Todo mi afecto para que te recuperes pronto. Se te va a extrañar. No, bueno, espero que hoy darme así una inyección de té y de descanso y de esas pastillitas así en hojizantes naturales que tengo yo que me funcionan, que es la cabeza, ¿no? Pero, María, ¿me va a hacer sopa de verduras? Sí, sí, ahora voy a pedir a Pepo. Está destruido, María. Gracias, Laura. No, bueno, pero va a ser para los dos y nos quedaremos todos acá adentro. ¿Y el socio suspende sus actividades para cuidarlo? Sí, anda bien, anda bien, pero va a hacer cosas tempranas. Tiene que ir a Argentores nada más a cobrar unas platas. Tiene que ir a declarar a Comodoro Pip porque tuvo un vecino con problemas. Ajá. Un chico del edificio anterior, entonces tiene que ir a declarar a Comodoro Pip. Contanos, contanos qué es interesante. Este chico tocaba la batería y a veces se fumaba algún que otro porro y los vecinos de ese edificio se le pusieron en guerra. Sí. Y a mi socio le caía muy bien este pibe, entonces el pibe lo llamó y le dijo, che, vos que siempre me, 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 me... Báncame en esta. Me dabas la segunda, claro. Le dijo, venís a declarar. Entonces él, mi santo, le dijo que sí. Claro. Bueno, mañana los espero, mañana esperenme ahí que voy a estar tempranito. María, si te querés quedar un rato más ahí con los chicos, ¿puedes leer un diario? Siempre sos bienvenida. Yo voy a leer un diario, me voy a tartamudear acá. Dale, léete un diario, empecemos con María, con Clarín, si quieren. Eh, bueno, primera etapa del día, como... Dejé el ascensor abierto y el remisero esperando. María, dale un saludo a todos los, este... Bueno, no apareció la Cuba, yo el dueño de la Cuba, la Cuba ya está bien, está en casa. No puede ser la Cuba, yo estaba pensando, Fernando, eh, teniendo en cuenta que es un virus que está dentro de tu casa aparentemente, ¿no fue el perro? Como se ve que nunca tuviste animales. Ya te dije que ya tuve perro, no tiene nada que ver con eso, pero... No, nada, como si te vas a pescar fiebre de un perro. ¿Y qué sé yo? Bueno, por favor. No, bicho. Tenemos un zoológico ya. Claro, bueno, pero este perro viene de afuera, entonces quién sabe. No, pero Fer, ¿no lo llevaste al veterinario ayer? Eh, no creo que sea el perro. Me pasó algo muy gracioso. Bueno, cerremos un tema. Resulta que estábamos en el supermercado y un... ¿Qué me preguntaste, María? Si no llevaste el perro ayer al veterinario. No, va hoy. Va hoy, pero no tiene nada la perra, está perfecta. Un matrimonio me abordó porque habían encontrado una cuba. Como yo soy muy perrero, me la traje a casa, que es el jardín grande, y la perra está ahí muy bien, ya está casi acrimatada, está feliz, mueve la cola. Ayer corrió por primera vez, se lleva muy bien con Olga, pasea sin correa, ya viene, se pega a nosotros, ya está perfecta. Pero bueno, si a alguien le falta una cuba, ya la tengo yo. Hay un collar muy particular que tenía puesto, así que el dueño va a tener que describir ese collar. Y bueno, después el encuentro va a ser, ¿cómo se dice esto? Indiscutible, ¿no? Cuando un dueño se encuentra con una perra. Sí, sí, la fiesta que le hace. Ah. Es emocionante. Por eso se dice que estaba contento como perro con dos colas. Ajá. Bueno, no saben, antes de que María lea el diario, ya pasemos a la tanda, les cuento algo muy gracioso. No, estamos tranquilos, son las 17, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, pero mi cuento es bastante largo. Ah, sí. Les cuento un poco algo muy curioso y gracioso que me pasó antes de ayer. El martes a la noche, no, el lunes a la noche. El lunes y martes es mi fin de semana. Voy a la radio, después no tengo más nada que hacer. Después de cuatro días de teatro me lo merezco, ¿no? Bueno, aparte son cuatro obras muy fuertes, son cuatro tours de force. No es que yo voy y hago un papelito así y entro y salgo. Me cargo todo en los hombros, como es mi costumbre de así, de locatora turada. Entonces me fui a, nos fuimos al videoclub, a uno que vamos acá, que es un DVD que queda al lado de Pepino. La gente de la zona a lo mejor lo conoce. Y hay un gordo, se llama Fernando, sabe mucho de cine. Y sabe bien que me gusta el cine de terror, pero un cine de terror bastante especial. Entonces me dijo, bueno, toma, mira esto y mira esto. Estábamos a la noche con mi socio en la cama. Entonces yo me fui al baño, no recuerdo qué, a ver los dientes o a terminar las coqueterías. Eran como las diez de la noche. Y me dice, ¿pongo la película? Le digo, sí, ponela. Vuelvo del baño y estaba la televisión española, ¿no? Y había un reality. Y había, bueno, este reality trataba de una, era como una especie de, viste estos programas, La Liga. Sí. Eso que se meten en... Documentales urbanos. Claro, exactamente. Muy bien. Y era una chica muy simpática, una periodista, que se metía en un cuartel de bomberos a esperar que sonara la alarma, ¿no? Del cuartel de bomberos. Y va investigando por todo el cuartel de bomberos. Va abajo, arriba, habla con los bomberos, con las chicas de ahí de la recepción, con la cocinera. Y va recorriendo todo el cuartel de bomberos hasta que de pronto suena la alarma. Entonces se meten en el carro de bomberos sin la sirena, ¿no? Y dicen, ¿por qué no prende la sirena, no? Porque esto es una cuestión de no, no hay ni incendios, es una escándalo vecinal. Bueno, llegan a esta especie de casa antigua en España, en Barcelona, todo real, actual. Y van a... llega el portero con la policía y hay un problema con la vecina de arriba. Entonces, cuando abren la puerta de la vecina, hay una señora en un pasillo al fondo, en una casa bastante antigua, toda ensangrentada, con los pelos blancos, así, largos, canosa, gritando, como con un ataque de nervios. Entonces se acercan para calmarla, le piden a la chica que me apague la cámara, la chica se resiste, escuchan como un zumbido. Sí. Entonces se apaga, me estaba lavando el culo. Y en eso le tratan de acercar al señor y la señora, se le tira encima del policía y le sacan un cacho de cuello. Y el tipo, se le corta la horta, el tipo empieza a sangrar muchísimo. Y yo lo miro ahí a mi socio y le digo... Perdón, ¿se le tira encima de quién? Al policía. Sí. Y le muerde el cuello. En este programa tipo La Liga, tipo... Esto es real, como dijiste vos... Documental Urbano. Eso. Entonces lo miro a mis socios y le digo, ah, era en joda, le digo, es en joda. Le digo, ¿cómo entramos? Qué boludas. Mi socio y yo somos también un poco mujeronas. Entonces empezamos a reír y... Nada, él no me decía mucho nada, ¿no? Yo miraba, digo, bueno, ahora dejá, me enganché con esto. Bueno, muy bien hecho todo y me fui a dormir, me quedé dormido. Al día siguiente, lo comenté en la radio a ver si alguien lo había visto, nadie lo había visto. Y después a la tarde, ayer a la tarde, ayer a la mediodía, me fui a comer con Cecilia Mascado y estuve con la gente de Nike. Ayer también me dieron un montón de zapatichitas nuevas. Así que me van a ver con zapatichitas y buzos y sacos de Nike que gracias a Cecilia me dieron ayer. Estuve ahí y me encontré con un montón de gente. Le mandamos besos. Mucho cariño. Nosotros los descalzos. Ya están preparando toda la gente de Nike para el 10K con metro. Así que quiero verlos todos, vamos a entrenar, chicos, es en agosto, ¿eh? Por supuesto. Vamos a ir todos, este, glamorosos, Ronnie Arias, que es de Puma. Nosotros somos Nike. Va a ser un poroto lo nuestro, ¿eh? ¿Qué temprano este año, en agosto? Sí. Vamos a tener esquí y esto, vamos a tener divinas para agosto. Perfecto. Voy a elegir zapatillas, voy a elegir yo las zapatillas, porque si las dejo a ustedes van a elegir blancas y rojas, ¿viste? Toda una cosa muy triste, yo voy a elegir doradas, con plateado, con cosas. Bueno, homología ya. Entonces, le contamos esto a Chechu, Mascardi, estábamos ahí comiendo la palmera que es frente a Nike. Le mando un saludo al gordo Papo, que siempre nos escucha a la mañana, que es el de los anteojos de Nike. Mándenle un saludo que ama el parquímetro. ¡Ey, Papo! Vamos a pasar a buscar a un carácter. ¡Nos encantan! Bueno, cuestiones que entonces, este, digo, vos nunca viste Chechu, hubo un, no viste anoche en una televisión española, un reality de no sé qué, y mi socio me mire y me dice, ¿era la película? Ah, un boludo. Claro, un boludo total, pero los dos, porque yo le decía a él, ah, era en joda, le digo, déjalo que es en joda, y bueno, déjalo ahora que me enganché. Y él pensaba, y yo hablaba de la película. Claro. Todo el tiempo. Es más, él cambiaba los subtítulos de inglés a español, porque, como a veces no se les entiende a los gallegos, él cambiaba subtítulos y estaba en medio, había unos en catalán y otros en español y en inglés, entonces él iba cambiando, pero no me daba la cabeza para unir. En el de cable no había subtítulos, pero como ahora todo está moderno y este televisor es nuevo, dije, bueno, a lo mejor este televisor tiene esa función, no sé, yo la estoy cada vez más harta. Cuestión es que era la película. Anoche, no termina el cuento ahí, viene un amigo a casa y le contamos todo este cuento, y yo, miren la gallega, ¿eh? ¡Hola! Dice, cuento este cuento y digo, qué lástima, ahora si lo pasan de vuelta ojalá lo enganchemos. Y teníamos la película ahí. Qué boludo que sos, Dios. Un aplauso, Rita. Gracias. Qué aparato. ¿Cómo se llama la película? ¿Rec? ¡Sí! Está buenísima esa película, una obra de arte en el subgénero zombie, y una de las mejores cosas que es en castellano, y eso ayuda mucho, sumando la cámara en mano para el miedo. Besos, dice Julián Leandro Iñíguez. Julián, ¿y dejó teléfono? Tiene tu teléfono. Dejalo ir, a ver si hablo con él un minuto, a ver. A ver. Antes de leer el clarín. Estarás en tu ca... Sí, porque manda el mail desde... Ay, está el puto en la 3. Vení, venga uno que le paso el teléfono acá. Toma, llamalo a este número 4. No, porque quiero que la atestigüe. No quiero decir nada para no influenciarlo. Pero, espera. Ahí va Pericles. Hola, Perico. Dice que hola. Es increíble. Media hora que nos voy, ya los extraño a todos. ¡Hola! Ah, mira, yo dos días, ¿sabes cómo vine hoy? Sí. Vine corriendo. Parece estana. ¿Está cariñoso y expresivo, Diego? Sí, 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 parece estana. Por eso no me tomo vacaciones, no me puedo alejar tres días. María mira azorada en la punta de la mesa. María está con ganas de que la liberemos. No está más para liberarse que para leer el diario. No, pero un minuto. Está bajo el remis, ¿no? Está bajo el remis y se supone que está bajo el remis. Pero vos qué le dijiste, María. Que me espere un minuto. Es muy bajo. ¿Está Julián? Julián. Hola, Diego. Sí. ¿Cómo anda? Ahí está Julián. ¿Cómo anda? Julián Fernando. Julián, Julián Fernando. Hola, Fernando. ¿Me escuchás bien? Sí, sí, todo bien. Julián, con la mano en el corazón. No, sí. ¿Soy tan boludo o puede llegar a pasarle eso a alguien? Mira, en la primera parte de la película, te la podés creer. Me pasó hasta que la vieja le muerde la yugular. Sí, totalmente, porque todo eso es como un reality, es como ver La Liga o como ver el programa de Andy. Y bueno, y encima como una ratita de fiebre, qué sé yo, ¿sabes? Soy tan boludo. No, mira, yo la película la vi y tuve que abrazar a mi caniche muy fuerte. ¡Uh! ¡Una trieja, señores! ¿Estás puto? No, no. No, pero tuve un caniche todavía, ¿es lo mismo? Más o menos. Estás camino. No, y abrazarlo con Rex, te digo, yo no abracé a nadie, ¿eh? No, no, pero de verdad, a medida que vos mirá la entera y vas a ver. A medida que vamos a la otra, ayer la vi, ayer... ¿Te da miedo? Da mucho miedo, pero lo más gracioso era que yo pensaba que era un canal de aire, de televisión española, y le decía, no, ahora dejá esto que ahora me enganché. Y bueno, todo lo que conté, ¿no? Y que ayer encima vino una tercera persona y le contamos el cuento. Y yo decía, qué lástima, ojalá le estuve a punto de decirle, qué lástima que ahora, a ver si lo enganchamos. Y estaba la película todavía puesta. O sea, me quedó en la cabeza que era un programa, no la película. Bueno, está bien, puede pasar. Y todavía tengo vestigios de que te alquilamos dos y hay una que no vimos. Espera, ¿y cuánta gente pensó que el proyecto Blair Witch era también algo real? Después de todo, las publicidades para publicitar esa película también eran... Sí, sí, eran ambiguas. Hay gente que quedó con la idea. Bueno, así funciona la cámara en mano. Y eso, esta película no tenía mucha publicidad. Es cierto. Esas gallegadas son como la que hizo Fernando, son como prende la luz, cuando se corta la luz y dice prende la luz, así encontramos las velas. Claro, sí, sí, total. ¿A quién escucharon la peor, que era de Fernando vinculada a películas, para que te sientas inteligente, sagaz y latino? ¿Qué pasó a vos? Por supuesto. Libremos, vamos liberando gente, así nos preparamos para la tanda. Chau, Juan Ignacio. Julián. Julián. Chau, Fer. ¿Por qué me salió Juan Ignacio? ¿Cómo se llama? Julián. Leandro Julián Iñiguez. Ah, ya, por Iñiguez. Me quedó Ignacio. ¿Qué pasó? En Pinamar fui con Carolina a ver una película. Estábamos en una noche de cine light, si se quiere. Fuimos a ver Little Chicken, la de... No, 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 por eso lo aclaré. Pero aún más, todavía entramos a la sala, ahí en Pinamarca hay dos. Iban 15 minutos de película y no aparecía el pollo, no aparecían los dibujos. Y yo empecé a preocuparme. Era un... Se peleó gente, actores. Nos íbamos metidos en la sala al lado y ya iban 25 minutos de película errada. ¿Y qué película dijiste? No sé, me cambié de sala urgente y me perdí... ¿Pero vos? Ah, no, por eso te perdiste las dos, entonces. Sí, claro. ¿Pero vos pensaste que Little Chicken era con gente o con gente? No, yo sabía que había animación, pero bueno, al empezar la película con humanos y en cualquier momento a lo... Sale un pollo. Claro, no, ¿cómo se llamó la película? Ayer, 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 ayer aparece un pollo, con la voz de Guido Casca. El tema es si la película era de esas de acción, tipo la conspiración con Jim Hackman, ¿dónde el pollo iba a salir? Sí, no le encontraba el bolo, el pollo, me resigné y me di cuenta que estábamos en la sala errada, así que sentite bien. Bueno, sí, la verdad que es peor el cuento. Bueno, vamos con Clarín, María, veníte para acá que necesito té, necesito mimos y necesito mi edredón de pluma de ganso. ¿Muyi-muyi la tenés cerca? La muchi-muyi está ahí, por supuesto. Estoica. ¿Dónde está el edredón? ¿Qué edredón? El edredón, el nuestro, el blanco. ¿Y dónde está? Está preguntando, si no sabe ella. ¿Cómo? ¿Dónde está el, el, el mío, el que está en mi cama? ¿Está puesto? El de plumas. Sí, está puesto en tu cama. Claro. ¿A qué quieres que te vaya y te tape? Con diario, tapalo. Juan, Juan, Juan. Bueno, Clarín, vamos María, con fuerza. ¿Verdad que te prenda la luz, María? Las cuatro identidades cuestionan al polémico secretario de Comercio. Pero María, que te apuntamos el micrófono así, tu dulce voz sale íntegra. Más mejor que vos, Juan, por ahora, ¿eh? No, un meritorio. ¿Empiezo? Adelante. Bueno. Las cuatro identidades cuestionan al polémico secretario de Comercio. El campo dice que Moreno sabotea la negociación. Fue antes de iniciar las reuniones técnicas en el gobierno. Denunciaron presiones y amenazas de funcionarios de comercio y frigoríficos y productores. Aseguran que eso es embarrar la cancha buscando el fracaso de las gestiones. Excelente. ¿Sigo? Adelante. Muy bien. Mar de Plata. Robaban droga de un tribunal y se las vendían a los narcos. Qué bueno que quedan con tu tono de voz peruana eso, a los narcos. Mario Perichón. El ex jefe de Encucai le pidió perdón a Sandro. Fue porque le habían revelado que el ídolo estaba en la lista de espera para trasplantar. Para trasplantar. Igual estoy a favor. Para trasplante. Igual estoy a favor. Esto le costó el cargo. Estoy a favor de Perichón igual, eh. Me pareció muy injusto. Me parece que hay que... No está mal decir quién está en la lista. Me parece que es una cosa muy humana y no me parece tan grave. Se me cayó medio ídolo ahí, eh. Vamos Perichón. Funcionario clave. Denuncia de un fiscal contra secretarios de medios. El titular de investigaciones administrativas acusó a Alvistur. Es por otorgar casi 10 millones de publicidades oficiales en favor de empresas vinculadas a él y a sus colaboradores. ¿Sabe quién era, Alvistur María? ¿Quién era? El señor de bigote blanco que siempre cuando estábamos haciendo función en el ENE de Ateneo, en el musical, siempre bien vestido, con perfume. Pepe. Ah. Bueno. Obras sin terminar. Saludos, Pepe. Un saludo. Pórtate bien, Pepe. Claro. Eso no es el Pepe que nos gusta. Sí. Ahí sí. Obras sin terminar. En la ciudad hay 53 escuelas públicas sin gas. Lo admitió el Ministerio de Educación porteño y dijo que no puede asegurar que el problema se solucione antes del invierno. ¿Qué más? Además, en El Mundo, página 18, el Papa siente vergüenza por los curas pedófilos. 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 Dice, le dijo... Yo creo que ahí tendría que decir, el Papa siente vergüenza por los curas, lo pago junto. Bueno, le dijo, lo dijo en vuelo en Washington. En vuelo lo dijo. Acá dice, lo dijo en vuelo a Washington. Ahí fue recibido por el presidente Bush. Y por alguna de sus encíclicas, también, creo. ¿Qué más? Sociedad, página 31, dice, enviar un SNS con buena ortografía sale más caro. Cuesta hasta tres veces más los mensajes en lenguaje abreviado. Sí, pero después el lenguaje abreviado te va a costar la vida cuando no tengas trabajo, si es un bruto y no tengas que darle de comer a tus hijos. Pero yo no sabía que por cantidad de caracteres sale más caro o no un SMS. Sí, sí, sí. Mirá vos. Sí, pero más caro es embrutecerse, chicos. Hay cuidado. El último. Espectáculos. Diego, en el emotivo regreso del siglo de Gisburg. Todas las intimidades de la vuelta, mañanas informales. Qué simpático estuvo Ronnie. Ah, ya volvió mañanas informales, volvió ayer. Buenísimo. Esta falta la de la foto y descripción de la foto, María. Un beso, Ronnie. Bueno. El humo se apoderó de Buenos Aires. Otra vez. Sí. Dice, ahí estaba ayer el obelisco al caer la tarde. El fenómeno generado por la quema de pastizales en la isla de Delta, obligó a cerrar las rutas 9 y 12 para evitar accidentes. Y además trajo mal olor y hay dos detenidos sospechosos de iniciar el fuego. ¿Qué más? Te mandaron un mensaje de texto, María, creo. Sí, ya me están mandando. Y los peruanos escuchan mucho. Mándales un beso. Les mando un beso a toda la comunidad peruana que escuchan Parquímetro. Son muchos, ¿no? Muchísimos, sí. Yo, la verdad, siempre cuando me encuentro con mis amigos, escuchamos a Peña, le escuchamos a los chicos. Y a veces me dicen, mándale saludos. Sí, sí, le voy a mandar saludos, le digo. Y hacéle un chivo al restaurante peruano de Carlos. De Carlos, Carlitos, que está acá. ¿Dónde queda? En Virreyes. Todos los restaurantes donde vamos los dueños son Carlitos, un quilombo. Pero decís bien dónde es en Virreyes, que se come muy bien. Sí, sí. ¿Y dónde es? En la avenida Avellaneda, a dos cuadras de la estación Virreyes. ¿Y cómo se llama? No me acuerdo la calle. El restaurante. El restaurante. El restaurante. ¿Quién estampa? ¿Cómo? ¿Quién estampa. ¿Quién estampa? ¿Cómo el bolet? Como la canción de Chabuca Granda, sí. Chabuca Granda. Sí, sí. Y un saludo para mi hermano, mi hijo, mis hijos que me escuchan también. Y te escuchan a ti. ¿Cómo le fue a tu viejo Scott cuando le recomendé Chabuca Granda? ¿Contigo Perú? Quedó muy contento. En Echeverría, cerca de la estación de Belgrano. Bueno, ¿qué hora es? Son las 7 y 35. ¿Qué temperatura hay? 10 y... 10 grados 6 decimos, perdón. A la mierda, me subió una liñita la fiebre con la temperatura. ¿Qué humedad? 54. Ay, me siento neutra. Este es mi sueño. Se le extraña la mega. Y ya va a volver, en cuanto recupere la boda. Pero es la temperatura. Bueno, mañana estaré ahí a la mañana. ¿No tenía que grabar hoy la mega con Marley? No, no, no. Es la semana que viene. Mañana estoy ahí a la mañana. Estoy convencido que mi poder mental y mis tés y mis infusiones y mis pastillas de Ginkgo Biloba y Cartígalo de Tiburón... No me sale cartílago, che. De Ginkgo Biloba y Cartígalo... No. De Ginkgo Biloba... Cartílago. De Ginkgo Biloba y Cartígalo... No, no puedo. A ver, vamos con toma tres. Y estoy seguro que mis pastillas de Ginkgo Biloba y Cartígalo... No, por favor. Ginkgo Biloba y Cartílago de Tiburón van a ayudar a que se mañana viene. Y pueda hacer radio y función mañana a la noche como corresponde. Viernes, sábado y domingo en esta maratón Marleyta Sirgu. Chicos, cuídense. Disfruten. Y los veo mañana. María, veniste con el termo. Y cómprate cura. Cura. Y si no hay cura, similar. Bueno. Un beso a todos mis queridos oyentes. Adiós, loco. Hasta mañana. Pausa. El parquímetro. El parquímetro.